Miraflores. La cartuja de Miraflores es uno de los monumentos más interesantes del gótico final de Europeo. Este monasterio fue fundado en el siglo XV como Panteón Real. El conjunto arquitectónico aparece dominado por la iglesia de una sola nave, con ventanales flamígeros decorados por vidrieras flamencas entre contrafuerte y un ábside poligonal. La iglesia, levantada para acoger los restos de los padres de Isabel la Católica, guarda en su interior dos lujosos sepulcros reales esculpidos en alabastro y un impresionante retablo mayor realizado por Gil de Siloé. Un dato curioso de esta genial obra artística es que los dorados de las esculturas fueron elaborados con el oro traído por Cristóbal Colón tras su segundo viaje al Nuevo Mundo. La iglesia. En el exterior, el acceso al templo se hace a través de un sencillo pórtico que cobija la portada gótica en cuyo tímpano aparece representada la Virgen de Miraflores.